¿Qué? Ya verás que vas a verlo, bro Claro como yo, es nuestro destino Ruinas y tesoros, todo lo del mundo No puede pagar lo que le sucedió Escogió el suicidio, harto del martirio Alguien puso un lirio, mira, bro Curro del fantasma en mi castillo y no delirio, bro Soy el alma en pena, errante y condena Estás en mi trena, no ves la barrera Piensas en la cena, pero aquí el estómago Ya se cerró, como y no me es nacio Bebo y más sediento, igual que un matracio Viscoso me arrastro por el barro Y es un culebrón, persigue mi culo Desde que era crío, una bruja negra Por lo oscuro y su otro escalón Y baja en borrosa Y no llegar a casa, la sombra me alcanza Y justo en la puerta despertó Solo ha sido un sueño, y desde pequeño Convoto la vida solo En mi mundo loco no existe el amor Te tengo cariño, moriré contigo Llego a mi destino, puto, sino Trágico y cabrón, todo lo que tengo Lo tengo contigo Este puto juego baja cada día el vacilón No vendrás conmigo Escapó el papiro Veo porque miro y por curioso El gato murió Todas van al centro Da igual lo que digo Un nuevo sentido cuando leo Y por definición Hipervega, superpolisémico Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.